Bueno, pues hoy es el segundo día de LUT. Bueno, aquí vemos mi PC, donde me suelo estar yo... Bueno, se ve esto un poquito oscuro. Un segundito. Ahí, mejor. Ahí es donde me pongo yo. Es una habitación pequeñita, pero... Pero estoy perfecto, la verdad. No me puedo dejar. Bueno, hoy es el segundo día, como digo, de LUT. Vamos a ir a verle y os cuento un poquito qué es lo que ha pasado. Bueno, apago esta luz. Un segundito, enciendo esta luz. Vale. Y os cuento un poquito las novedades de ayer. ¿LUT? ¿Dónde coño anda? Bueno, esta es su camina. A ver, un segundito. Ah, mírale, está aquí. Esta es su camita. Y, mira. Mira cómo es que ha de vuestetar. Hola, LUT. Hola. Hola, pequeñín. Mira cómo se deja. ¿Qué tal has dormido hoy? Bueno, pues, aquí, esta es su cama, como digo. Voy a encender esta luz para que lo veáis mejor. Eso que veis ahí, que son dos pies. Efectivamente, es el toallero del baño. Lo que se pone allá a los pies de la bañera. Bueno, pues le gustaba mucho y al final se lo hemos puesto aquí. Esta es una cajita pequeñita. Con cositas que tiene para cepillarle, algún juguetito. Le hemos puesto aquí unas... Una bolita. Aunque no juega yo creo que con ella, ¿eh? Y ella viene para acá. Un cambio terrible en comportamiento del gato del primer día a ayer. O sea, del viernes al sábado. Ahora es bastante más sociable. No nos ha dañado. O sea, bastante más sociable, la verdad. Nos persigue cuando vamos, cuando vamos, pues, igual a la cocina o al baño, todo eso. Vamos a darle de desayunar. Y de mientras os cuento, vamos, LUT. Bueno, su sitio de comida, bueno, es la cocina. O sea, bueno, nos hemos estado informando un poquito, imaginaos, pues, Mariana, buscando muchísima información. Aquí es donde come lo que... Mira, mira cómo va ahí el plato ya. Voy a coger la comida, que se me ha olvidado. Un segundito. Bueno, este sería su gusto, su sitio de dormir. Y luego su arenita, que también le hemos comprado. Ahí. En nuestro baño. Nos decían que eso, que era aconsejable tener tres lugares para el gatín. Encima, fijaos cómo nos respeta. Digamos que esta puerta divide lo que es cocina, baño y salón de habitaciones. Esta puerta del pasillo está. Y lo respeta. Fijaos cómo no pasa. Es increíble. Ayer estaba justo en la frontera, justo aquí. Aquí. Y no pasaba de ahí. Increíble. O sea, que igual lo digo y justo ahora pasa, ¿eh? Pero bueno, vamos a dejar la puerta abierta. Voy a coger su comida. ¿Dónde está su comida? Esto... Ah, perdonadme. Hasta aquí, bueno, lo veréis, esto es un poquito más oscuro. Teóricamente por el peso del gato, que son unos 6 kilos. A ver. ¿Qué pasa? A ver si se ve. Lo hago todo esto con el móvil porque no tengo... No tengo cámara, o sea, de vídeo, ¿vale? Entonces, bueno, perdonad la calidad. Bueno. Le tocaría en torno a 50-60 gramos de... Mira, mira cómo viene. Mira qué tengo aquí. ¿Qué tengo aquí? No tengo ni idea de lo que son 50-60 gramos. Entonces yo le echo un poquito y ya está. A ver cómo hago esto porque es una historia. Un segundito. Vamos a ver. Un segundito. Lo vais a ver ahora esto negro porque le tengo que poner el móvil encima de la mesa para abrirlo. Ahora. Y ahora vamos a intentar echárselo. A ver. Mira, se pone en medio el tonto Lava del... Fijaos como un rezo enzoña y no me deja ponerle la... Y no me deja ponerle la bolsa. Fijaos. ¿Qué es esto? Pero a ver, déjame el tonto. A ver. A ver, Luz. No, 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 no. Que me he pasado, yo creo. Uy, que yo creo que me he pasado. Es que eso es mucho. A ver, Luz, un segundo. A ver, quieto, 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 quieto. Que yo creo que me he pasado bastante un segundito, eh. Espera, ahora te lo doy. Es que no tengo ni idea que igual estos son 50 gramos. Pero esto me entran dudas. Entonces hasta que no tengamos mañana pues un pesuco o algo así, para saber un poquito cuánto puede ser. Juan, pues se me ha ido por... A ver, quieto, ahí. Ahí va. Bueno, pues este es el desayuno de Luz. Muy buenísimo. Voy a cambiarle el agua. A ver, quieto ahí. Bueno, aquí tenemos cacharrada todavía, eh. Un segundito. Voy a dejarlo y cojo agua. A ver, a ver, a ver, a ver. Su cacharrito de agua. No me empujes, que se cae todo. Ahí. Ya está. Es posible que ahora sea poca comida, eh. Bueno, sí, eso ya lo he hecho yo un poquito más. Porque ya os digo que no lo sé. Bueno, pues ¿qué pasa con el perrin? Bueno, pues ayer efectivamente fuimos al veterinario. Un poquito surrealista. Sí, es cierto que era sábado, ¿vale? Con lo cual empezamos ya mal en el sentido de que cuando fuimos ya no estaba el veterinario. Estaba un auxiliar, no había veterinario. Porque al parecer había salido a una urgencia o algo así. Claro, nosotros hemos ido sin consulta, obviamente. Porque ya sabéis que todo esto pasó el viernes por la noche en pleno directo, como bien sabéis. Entonces, bueno, pues fuimos. Y la verdad que un poquito desilusionados. Porque, claro, íbamos con un montón de preguntas. Íbamos con preguntas tales como si era macho o era hembra, si tenía chipot y tenía dueño, si tenía alguna enfermedad, vacunarle, antiparasitarle. O sea, pues un poquito salir un poquito de dudas de cómo, sobre todo, cuál era el estado del gatín o gatina. Porque, repito, todavía no tengo ni idea si es gato o gata. De hecho, Marían ha estado intentando hacer averiguaciones y cree que es gato. Pero, sinceramente, no es seguro. El tema de tenga dueño o no tenga dueño, pues, sinceramente, tampoco nos sacó de duda. Porque sí es cierto que teóricamente encontró el chip, pero la dice que la daba como un error o algo así. Con lo cual, que en consulta nos quitaban las dudas de si era macho o era hembra. Que le desparasitarle sí que le desparasitó, le echó la pipeta en el cuello. Y eso, pero, sinceramente, todavía no sabemos 100% si tiene dueño o no tiene dueño. Aunque sí parece ser que le encontró chip. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, vamos a poner una denuncia en la Guardia Civil que está cerca de mi casa para dejar un aviso, más que nada, con una foto del gatín y todo eso. Oye, porque si tiene dueño, obviamente, no se me ocurriría nunca quedarme con un animal que no es mío. Bueno, hemos pensado en ello. También estamos pensando qué pasa si resulta que es hembra y resulta que está preñada. Porque hay alguno que me habéis dicho que podría ser hembra y estar preñada. No lo sé. Yo, por lo que he visto un poquito de información, y Marienca ha estado mirando, como he dicho antes, teóricamente no... Yo, las gatas, o sea, las gatas como que son más pequeñas que los gatos, y este gato es enorme. O sea, no tengo ni idea de la edad que tiene, no sé tampoco, no soy experto en gatos, con lo cual tampoco sé si es un tamaño normal o no, pero es un gato grande, como que las gatas son más pequeñas. Y Marien, por lo que ha estado mirando, también cree que es macho, pero claro, no es tan... O por lo menos a nosotros no se nos hace tan fácil de saber, como un perro. Un perro sí, yo un perro lo localizo fácilmente, obviamente, que siempre he sido de tener perros. Hemos... Esto es como tener un niño, o sea, es totalmente nuevo para nosotros. Las costumbres del gato y del perro son absolutamente distintas. Ni mejores ni peores, simplemente distintas. Es muy buenín, se está haciendo muy bien a nosotros. A ver, me voy a poner así. Y hoy domingo, por lo que vamos a hacer básicamente, va a ser ir a poner ahí la denuncia a la Guardia Civil, por si acaso haya alguien que reclama el gatín. Mañana pediremos consulta en el veterinario para que ya nos reciba lo que es el propio veterinario y ya sí que nos resuelva todas las dudas, si es macho, si es hembras, si tiene el chip. Y si le tiene, se puede localizar al dueño para que de una manera, con el chip, o de otra manera, con la denuncia que pongamos hoy, pues demos con un posible dueño, repito, si tiene. Y el día de ayer, bueno, pues el día de ayer, de compras, le compramos, pues eso, bueno, unos guantes, unos guantes, porque claro, arañaba un poquito, ya viste los arañazos de Marían, pero ya os digo, luego ya no ha hecho falta para nada, porque no, no, es que nada, es que, la verdad que es un gatín muy, joño, no se iba a tener hambre, muy buenín, nos estamos planteando quedárnoslo en el caso de que esté el gato bien de salud, porque tampoco sabemos nada de la salud, obviamente, consulta, eso tiene que hacer el veterinario, yo soy simplemente un auxiliar y yo solamente podría desparasitarle. Le dije, ¿puedes cortar las uñas? No, tampoco, eso ya tiene que ser con consulta, o sea, sí es cierto que fue un sábado y sí es cierto que el veterinario había salido, con lo cual, la persona que estaba allí, pues era un auxiliar y ya está, entonces, bueno, pues, yo creo que se puede ser un poquito mala suerte, pero bueno, tampoco va a ser nada porque no había consulta y ya está, pero bueno, lo que sí que necesito es eso, salir un poquito de dudas y posiblemente, mire cómo viene para acá, tiene hambre, eh, si resulta, mire, está escuchando a Marían, ya está escuchando a Marían y ya, esto, si el gato está, es saludable, mire cómo viene, a ver, a ver, a ver, mirar, cómo es su forma de, de saludar, me está contento, bueno, Marían, el tema del rabo alto, se ha salido ayer todas las instrucciones, consejos, todo, todo lo que se podía saber del gatín, quería haber subido este vídeo anoche, pero es que fue, bueno, a las dos de la mañana nos fuimos, además me quedé sin batería en el móvil, y dije, bueno, pues ya lo subo, lo subo hoy, mire, mire, fíjate tú, que por cierto, cuando hacen eso, nosotros pensábamos que era para saludarlos, que también, igual, también es para saludarlos, pero sobre todo es para, para las fenomonas, que le gusta, digamos, al rozar sitios, esquinas, paredes, nuestras piernas, o cosas de estas, es porque sueltan fenomonas, que al parecer les ayuda un poquito a, a reconocer su lugar, ¿no?, a decir, este lugar es mío, ¿no?, esto me pertenece, por decirlo de alguna manera, tener la zona controlada, entonces, bueno, pues, mi intención sigue siendo, pues eso, en principio lo que hemos estado hablando ayer es que, en el caso de que el cato esté saludable, no haya ningún problema, no sea hembra, no esté preñada, porque ahí tendríamos un problema, y demás, pues, podemos plantearnos, quedarnos con el animalito, como he dicho, vamos a poner la denuncia de la Guardia Civil, y vamos a ver si tiene dueño, por supuesto, eso es lo primero, desparasitado, está desparasitado, pero todavía no sabemos si tiene alguna enfermedad, no, solamente le han puesto, mira cómo mira, solo le han puesto lo que es la pipeta, y nada más, mira tú, nos quedamos atontados, o sea, con los gestos que tiene y todo eso, está comiendo por ahí una bolita, hola, hola Lourdes, saluda a la afición, es precioso, y, bueno, pues, nada más, mi intención es esa, pues, si cumple esos requisitos, pues nos vamos a plantear realmente tenerle, si tuviera alguna enfermedad grave, o si está embarazada, o si tiene dueño, pues obviamente tenemos que replantear todo esto, obviamente, ¿vale? Pero en principio, si estamos ilusionados con el gatín, también es porque se porta muy bien, no maúlla absolutamente nada, y lo que voy a intentar es un poquito, por lo que llevo haciendo hasta ahora, es subir de vez en cuando, pues algún vídeo corto, aunque este es un poquito más largo, ya llevo 12 minutos, cortos de no más de 5 minutos, pues con alguna cosa graciosa del gatín, o con alguna novedad, o con alguna, seguiré subiendo fotos, que en la descripción del vídeo tenéis, el link a Google Fotos, de fotos que voy compartiendo del gato, que os podéis, mira, 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 tío, mira, fijaos, o sea, ya os digo, ¿qué hacemos con este bichín? ¿Qué hacemos? ¿Lud? Ni puto caso, pero bueno, aún así estamos chochos, ¿qué edad tendráis los que sois expertos en gatos? ¿No le veis muy grande para ser una hembra? Hombre, salvo que el grande sea porque está preñaduca, voy a acercarlo un poquito más, Mariana dice que es macho, se puede abrir una porra, espero que si es hembra no esté preñada, porque sí que sería un problema, porque obviamente, pero voy a traer el guante, vale, para que veas como... No, 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 eso ya se nos devuelve, ya si se subimos una foto para los genitales, para que nos digáis si es macho o es hembra, que no sabemos si sacar la foto al culete, o a lo que es la parte de abajo de las piernas traseras, como es con los perros, no tenemos ni idea, pero bueno, Mariana dice que es macho, bueno, fijaos, si se pone aquí a lo nuestro, os digo, o sea, chochos, por eso decimos que, que bueno, yo creo que está efectivamente enseñado al humano, porque obviamente si no, os imaginaos, ¿no? Ahora me da la vuelta y me mete una arañaza y flipas. No se debe jugar con los pies ni con los pies. Sí, eso también lo leímos, que no se podía jugar con pies ni con manos, le compraremos mañana seguramente un rascador, y la pelotita esa que os he visto antes en su cama, bueno, pues intentad jugar ahí con él, pero pasa de ella, ¿qué edad le echáis? ¿Seguís pensando que es hembra? Subiréis si es una foto de la parte que me digáis, para que me ayudéis a saber si es hembra o es macho, y me gustaría saber si es hembra o es macho, me gustaría que fuera jovencito, o jovencita, pero no lo sabemos, la verdad, no tenemos ni idea, si es jovencito o jovencita, ¿qué pasa Lut? Con el nombre Lut, aunque María todavía no está muy convencida, ya está, o sea, es el que pusimos todos en el directo, que es cuando entró a formar parte de nuestra vida, no sé si de forma temporal o permanente, pero bueno, entró en nuestra vida, nos ha cambiado, allí pendientes del gato constantemente, es que es lindísimo Lut, ¿Hola? ¿Es un peluchón? No voy a hacer el vídeo ya más largo, ya os digo, intentaremos subir, de vez en cuando, no sé si uno cada dos o tres días, cuando haya alguna novedad, alguna cuestión graciosa, por ejemplo, ayer resultó gracioso, la primera vez que lo oímos, utilizar la arena, o sea, claro, nosotros estábamos tan normal aquí cenando, y de repente empezamos a ir, flipados, diciendo yo, Mariano, ya está rayando alguna puerta o algo así, y yo, fuimos al baño, y efectivamente había, había, bueno, pues había hecho sus necesidades en la arena, y lo había como ocultado, que también lo habíamos leído, y flipados, pues me hubiera gustado haberlo grabado, aunque sea el sonido ese momento, ¿no? Pero obviamente no puedo estar con el móvil constantemente conectado, y a ver qué hace el gatino, o lo que sea, así que en cierta forma, sentid este gato también como vosot, como vuestro, ¿eh? Sois los padrinos, que como digo, pues, entró a formar parte de esta familia, en pleno directo, y de hecho el nombre, ya sabéis de cómo viene el asunto, o sea, que aquí lo vamos a dejar, y si tengo alguna novedad, o lo que sea, bueno, pues iré manteniéndoos informados, si hubiera de vez en cuando alguna foto graciosa, alguna instantánea graciosa al gatín, y nada, cuando vea ya el veterinario, me digan cómo está, o si encuentro al dueño, o lo que sea, bueno, pues ya, ya todo eso ya poco a poco, lo iremos sabiendo, y os lo iré haciendo saber, así que venga, aquí me despido, muchas gracias, venga, Lut, ¿te despides de ellos, de alguna manera? Mírate, ay, 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 Lut, ni puñetera idea, porque claro, yo le llamo muchas veces como un perro, como le llamo ya mi perro, pero yo creo que son para los gatos, yo creo que no, eso es más, ¿a que sí Lut? ¿Muevese la colina? Sí, la mueve un poquito, ni puta idea, pero bueno, ahí está todo pachón, así que venga nada, aquí me despido, hasta luego, ¡Gracias por ver el video!